¿Qué es la primera ola dramática de la pandemia? ¿Qué es la primera ola dramática de la pandemia? Las entidades sin ánimo de lucro que han estado velando y ayudando y colaborando a nuestra sociedad. Eso es voluntario, ese apoyo a la residencia de mayores, velar por la seguridad pública. En definitiva, este ayuntamiento ha estado a la altura y sigue y seguirá siempre trabajando por el bien de todos los linarenses. A nadie le quepa duda que hemos actuado y actuaremos con toda la contundencia que sea necesario para velar por la seguridad y por la salud de nuestros vecinos. Con la misma disposición que hemos trabajado codo con codo en los peores momentos con todas las asociaciones, con el Ministerio del Interior, con aquellos momentos tan, tan duros que vivimos, pues con la misma dedicación, con la misma entrega, ahora estamos trabajando, desde hace un tiempo venimos observando por ese incremento de contagios, la necesidad de intensificar toda la coordinación en materia sanitaria con la autoridad sanitaria competente en este momento que, como saben, vuelve a ser la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Linares se encuentra colaborando en la verificación de personas confinadas, en el uso de la mascarilla, en la comprobación de aforos, en evitar las aglomeraciones y en dar cumplimiento a toda la normativa, entre ellas lo que destaca es la orden de 1 de septiembre de la Consejería de Salud y Familias. Queremos hacer un repaso a los últimos acontecimientos, a cómo ese incremento en la tasa de contagios que sufre nuestra ciudad nos obliga irremediablemente a adoptar nuevas medidas y ha sido, en colaboración y en estrecho trabajo con esa Consejería de Salud y Familia, como hemos llegado a conocer en el día de ayer, esa medida que es el cribado que va a comenzar el día de mañana, un cribado que pretende comprobar una porción de la población de Linares, comprobar su estado de infección, si esta tiene ese virus o no, a través de pruebas PCR rápidas y que, de una forma aleatoria, nuestros vecinos van a ser llamados mediante un mensaje SMS que le llegará aleatoriamente a sus teléfonos móviles y deberán personarse en el pabellón Andalucía, ese es el lugar que ha dispuesto el Ayuntamiento de Linares para la Consejería para que realicen esas pruebas. Todos los detalles relativos al estado sanitario de la ciudad los tenemos que remitir a los datos dados por la Consejería. En el día de ayer, la Junta de Andalucía resolvía una orden por la que aquellas ciudades que sean o que vayan a ser objeto de restricciones de la movilidad y solo esas ciudades entre las que por el momento no se encuentran Linares, se adoptan una serie de medidas de restricción de horarios, aforos, etc. Esas medidas que están en una orden, ayer publicada en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y que han entrado en vigor en el día de hoy a las 8 de la mañana, no son de aplicación en la ciudad de Linares y esperamos sinceramente que la mejoría de esta situación haga que no sea necesario aplicar esas medidas puesto que implicaría necesariamente que la Junta de Andalucía ha considerado actuar en materia de restricción de la movilidad en nuestra ciudad. Estamos seguros que con el trabajo de todos será posible que no se llegue a esa situación. Es importante destacar que son estas y no otras las medidas que la Junta de Andalucía ha destacado para nuestra ciudad. Es decir, todos aquellos burlos, medias verdades, falsas noticias, cadenas de mensajes que tanto daño han hecho a nuestra ciudad son falsos. La Junta de Andalucía, la medida que ha adoptado, es ese cribado masivo que va a permitir adoptar nuevas medidas en el caso de que sea necesario con una evidencia científica que las respalde. Queremos, por tanto, solicitar a la ciudadanía su colaboración en desmentir este tipo de bulos, este tipo de falsas noticias que tanto daño hacen a nuestra ciudad, tanto daño hacen a nuestros comercios, a nuestra actividad económica y al propio prestigio de la localidad. Pasando a las medidas que el Ayuntamiento de Linares va a adoptar, quiero indicarles que todas estas medidas son fruto de una planificación y de una proyección técnica de cómo consideramos más adecuado actuar, teniendo como siempre la certeza de que una actuación coordinada con las autoridades sanitarias será siempre más efectiva que esas actuaciones que hemos visto en algunos otros lugares que, de alguna forma, incluso llegan a ser contraproducentes. En ese sentido, el Ayuntamiento de Linares ha adoptado la suspensión de todo evento, acto o actividad promovida por este Ayuntamiento o que se realice en las instalaciones municipales del mismo cuando ésta se produzca en un espacio interior. El cierre al público de todos los museos, auditorios, teatros y de la biblioteca municipal, con la sola excepción de aquellos servicios puntuales de atención al público que no entrañen mayor riesgo como puede ser el cambio o el préstamo de libros. En tercer lugar, el cierre al público de la piscina cubierta y de los vestuarios del resto de instalaciones deportivas de titularidad municipal. También la restricción de acceso y permanencia en todo parque o jardín público de 8 de la tarde a 8 de la mañana, con la excepción de los parques infantiles que permanecerán cerrados de forma permanente. La reducción del aforo máximo que se permite en el interior de todo establecimiento local o salón de celebración que pasa a un 50% del aforo. El aumento del distanciamiento en terrazas y veladores que se fija en una distancia mínima de dos metros entre las sillas de mesas contiguas para garantizar el distanciamiento de dos metros entre personas que disfruten de una terraza o un velador estén sentados en esas mesas. Por supuesto, garantizando la circulación segura de los peatones, por lo que en ningún momento esos veladores podrán obstaculizar el paso de peatones. Son medidas que consideramos de suficiente calado para que en próximos días, semanas, podamos contar con, bueno, doblegar ese incremento de tasa de contagios que ahora mismo sufrimos. Para la eficaz vigilancia de todas estas medidas, se ha ordenado la interrupción de permisos y vacaciones de todos los funcionarios miembros del Cuerpo de Policía Local de Linares y la reincorporación inmediata al servicio de todos sus efectivos. Se están estudiando desde función pública medidas similares para otros servicios esenciales del Ayuntamiento de Linares. Indicar también que el pasado lunes 21 se remitió escrito a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Jaén solicitando el apoyo de la unidad escrita del Cuerpo Nacional de Policía como Policía Autonómica a los efectos de colaborar en las labores para el cumplimiento de la normativa sanitaria. Quiero indicarles que son medidas de calado en lo que respecta a la organización de la materia policial y que creemos que van a ser suficientes para controlar y vigilar todas estas medidas y que se puedan llevar a buen término, siempre con la colaboración de nuestros ciudadanos. Todas estas medidas estarán vigentes desde mañana, jueves, a las cero horas y estarán vigentes por un plazo de 15 días naturales, sin perjuicio de que en cualquier momento, bien por mandato de autoridad sanitaria competente, en este caso de la Junta de Andalucía, o bien por decretar nuevas medidas, puedan ser modificadas. Quiero decirles que estamos en un momento en el que necesitamos de la colaboración de todos y que este ayuntamiento va a estar a la altura y vamos a tomar todas aquellas medidas que sean necesarias, se intensificarán estas medidas y, de hecho, desde este momento les podemos indicar que por parte de la Concejalía de Bienestar Social se va a intensificar, se está trabajando en la intensificación de toda la asistencia social necesaria a los colectivos más vulnerables de nuestra ciudad, a esos colectivos con riesgo de exclusión social y a nuestros mayores, pues es uno de los puntos fundamentales donde la pandemia está haciendo estragos. Y también desde la Concejalía de Comercio y Turismo se va a poner en marcha unos equipos, equipos COVID, patrullas COVID, para que fomentar ese comercio seguro, esa implementación correcta de las medidas y trasladar la información a pie de calle a todos los comercios y a las personas que circulan por vía pública, que permita que conozcan las medidas y que se les entregue, incluso si fuera necesario, equipos de protección sanitaria, como mascarillas, gel hidroalcohólico, etc. Para terminar, quisiera que nos hiciéramos eco todos de las recomendaciones sanitarias. Esa importantísima recomendación de controlar las reuniones sociales que tenemos en nuestro ámbito privado, puesto que es Linares una de las ciudades en las que nos indican que el alto grado de contagio se está produciendo por esa cantidad de personas asintomáticas y que de alguna forma esparcen o contagian, contagiamos, ninguno estamos libres, ese virus. Esa recomendación de restricción de la actividad social a seis personas creemos que es fundamental para conseguir atajar la curva de contagios en nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento de Linares hacemos nuevamente un llamamiento a que la responsabilidad individual nos lleve a permanecer en nuestro domicilio ante el menor atisbo de síntomas que sean compatibles con la enfermedad. En el momento en el que tengamos el menor síntoma quedémonos en casa, llamemos a nuestro centro de salud y sigamos las instrucciones que nos indican y de la misma forma rogamos a la población que de alguna forma tiene una condición de especial vulnerabilidad frente a enfermedades respiratorias como puede ser este virus, a que permanezca en casa durante estos 15 días. Rogamos a todos que se tenga la mayor precaución con nuestro colectivo de mayores y con nuestro colectivo de personas que pueden tener, como digo, esa especial vulnerabilidad frente a la enfermedad. Quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta. Sí, yo quería preguntarle porque usted distribuye el número de casos fundamentalmente por lo que se ha dicho a las redes sociales. Linares es el pueblo de los 11 que se han estado haciendo un clima de masivo con muchos, es más grande. Bueno, nosotros, el Ayuntamiento de Linares, como he dicho, nosotros no somos una autoridad competente para evaluar, digamos, la materia sanitaria desde un punto de vista científico. Bueno, nosotros no somos quien para... Pero sí que nos hacemos eco de, bueno, esa información que nos traslada la consejería de que es cierto que en Linares es necesario, pues, adopción, por ejemplo, del cribado por el tema de la cantidad de asintomáticos que tenemos. Nosotros creemos que, bueno, por la forma de vida en general que tenemos en nuestro país y Linares es una ciudad, pues, que por su especial dinamismo, sí que es una ciudad que vivimos de puertas afuera y, bueno, todo el mundo nos lo dice, ¿no? Pues sí que es verdad que puede existir esa incidencia un poco mayor por el ámbito social y de reuniones. ¿Puedes especificar más la medida en, no sé si, ¿qué ha creado el crecimiento comercio sobre lo que debería y qué se va a hacer exactamente? En todo local público. En todo local público, en la orden de 1 de septiembre, la Junta de Andalucía especifica esos locales, ¿no? Y, de hecho, ya reduce su aforo, si le estoy hablando de memoria, si no me equivoco, al 75% de ese aforo. Nosotros rebajamos ese aforo al 50%. Ese aforo viene en la licencia municipal. Es un dato que viene en la propia licencia que otorga el ayuntamiento. ¿Quiere expresar un aforo para todos los comercios y todas las ferias? Para todos los locales que están sujetos a esa orden de la consejería de 1 de septiembre. Es donde nosotros reducimos. Haciendo hincapié, por supuesto, en todos aquellos locales de restauración, etc. ¿Y los parques infantiles, me han quedado la duda, están cerrados todos los días? Sí, desde mañana jueves a las 0 horas, que entran en vigor estas medidas, los parques infantiles estarán clausurados y el resto de parques y jardines de la ciudad. Como saben, hay áreas infantiles que van a ser las que se quedan clausuradas y el resto de los jardines y parques se van a clausurar desde las 8 de la tarde a las 8 de la mañana. Es cuando va a estar prohibida la presencia y el tránsito en esos parques y jardines, como medida, sobre todo, de evitar esa concentración de personas que, bueno, pues a veces fomenta el incumplimiento de algunas medidas sanitarias. Comentabas que se va a tener la disposición a toda la colegía. Así es. Sí, desde ayer por la tarde se dieron instrucciones precisas al intendente jefe de la Policía Local de Linares para que restringiera todos los permisos y dejara sin efecto las vacaciones que están todavía pendientes del personal municipal como medida de emergencia para contar con todos los efectivos posibles de nuestra plantilla. Salvo casos, bueno, tenemos casos evidentemente que no es posible, no llega el momento. De las recomendaciones que la Junta de Andalucía publicaba ayer en Boja, prácticamente se van a subir todas desde el Ayuntamiento, creo que se queda alguna, como la de los sanatorios y demás. Todas las recomendaciones, vamos a ver, todas las recomendaciones que la Junta de Andalucía ha ido dando a nuestra ciudad, nosotros, por supuesto, las tenemos en cuenta, damos difusión, etcétera, pero ahora lo que el Ayuntamiento de Linares adopta es, en el marco de su competencia, una serie de medidas de restricción de, pues sobre todo, como ven, del tema de actividades, de eventos, de aforos, para permitir o aumentar ese distanciamiento y evitar la acumulación de personas en lugares o entornos cerrados, en los que está demostrado que es más, el contagio es más probable. Hay una duda, por ejemplo, al hacer deporte en equipo de área libre, ¿está permitido? Por el momento sí. Por el momento sí. Por ejemplo, las pistas deportivas que están en, las pistas deportivas de la ciudad, de titularidad municipal, continúan abiertas, lo que se restringe el uso de los vestuarios, que pueden ser un hipotético o un posible foco de contagio. Todas esas instalaciones o gimnasios cerrados, etcétera, todo eso queda clausurado. ¿Y en cuanto al tema de los eventos, que solamente se limitan a los que estén organizados por parte del ayuntamiento, o también se estudiarán aquellos que van con las instrucciones privadas, etcétera? Por el momento, todos los eventos que sean promovidos por el Ayuntamiento de Linares o que tengan lugar en instalación municipal que esté cerrada, que no esté al aire libre, son los que se restringen. ¿Y en materia de limpieza de secciones o intensificadas? Bueno, ahí me remito a la información que ya se ha ido dando, que, bueno, como saben, hay una intensificación tremenda, tanto de la limpieza viaria como de la limpieza en colegios, en centros. Eso ya se viene haciendo y se mantiene. No creo que eso sea una noticia ahora, porque, como saben, llevamos haciéndolo mucho tiempo, sobre todo en colaboración con centros escolares, con la comunidad educativa. Por el momento, el Ayuntamiento de Linares no lo ha considerado en este momento adecuado. ¿Y les ha comentado la Consejería de Salud cuántos PCR van a hacer, cuánta gente? No, nosotros ese dato no lo conocemos, sí que conocemos lo que es la técnica de cribado, la hemos podido conocer, y es cierto que necesita que sea un porcentaje significativo de la ciudad. Por eso creo que es muy importante, bueno, pues, explicarle a la ciudadanía que es un deber, un deber ciudadano, que cuando le llegue el mensaje con una hora y un lugar, que ya anticipamos que es ese pabellón Andalucía, que se persone, que se persone en ese momento, ni antes ni después, que se mantengan las distancias de seguridad en esa cola para el acceso al polideportivo y que allí le harán una prueba. ¿En cuanto a los terribles, ¿tampoco afecta a los horarios del momento? Por el momento ya conocen la restricción de horarios que impuso la Junta de Andalucía y no hemos considerado que sea necesario tocar más el horario. Lo que queremos es actuar sobre la cantidad de personas que se concentran en un espacio. ¿En número de actuarios y en las instalaciones deportivas de titularidad municipal? ¿Pero también en gimnasio particular? No, en instalaciones deportivas de titularidad municipal es donde nosotros hemos actuado. Lógicamente, bueno, la Administración actúa de una forma ejemplarizante. Estamos seguros que sin necesidad de que la Junta de Andalucía haga restricciones específicas, los empresarios y toda la sociedad están escuchando cuáles son las recomendaciones y están viendo cuáles son las actuaciones, por otro lado, del Ayuntamiento de Linares. Entonces creemos que va a tener efecto, claro. ¿Y también se limita a la zona? En todos los locales que estén sujetos a actividad con una licencia municipal y como viene descrito en la orden de la Junta de Andalucía de 1 de septiembre. ¿Encontrar esa colaboración de la Policía Autonómica desde ya? ¿Se ha solicitado? Bueno, nosotros el día 21 fue cuando emitimos esa solicitud de apoyo, haciendo uso de las facultades que tenemos y que nos otorga la Ley de Coordinación de Policía en los locales de Andalucía y la Ley de Seguridad, la Ley Orgánica de Seguridad. Y en ese sentido, pues estamos seguros que en muy breves fechas se establecerán los dispositivos de colaboración que vienen, bueno, que siempre lo digo, que vienen a añadirse a la colaboración que ya existe con el propio Cuerpo Nacional de Policía, que es una colaboración excepcional y que gracias a eso se están manteniendo, bueno, pues unos ratios no solo en materia sanitaria, sino que de delincuencia muy contenidos en la ciudad de Linares. ¿Se contempla volver a desinfectar las calles como se venía haciendo con la ayuda de las agricultores? ¿Cómo se se está haciendo con el municipio? ¿Dejó de hacerse? ¿De hecho hay dos objetivos, por ejemplo, que el PSOE se planteaba retomarlos? Bueno, sobre el uso de desinfectantes líquidos en la vía pública, lo que comúnmente decimos como que fumiguen las calles, hay que indicar varias cuestiones. En primer lugar, eso es una medida que solo se puede tomar cuando tenemos la certeza de que no hay personas circulando en la vía pública por el tipo de químicos que se usan en la desinfección. Entonces, en tanto en cuanto no exista una restricción de la movilidad de personas en un horario, cosa que esperemos, como digo, no llegar, estamos preparados para que llegue, pero esperemos que no llegue, nosotros no vamos a poner en marcha en ninguna medida porque pueda poner en riesgo la integridad de personas. Entonces, en ese sentido, a esas voces críticas lo que hay que dar es la explicación correcta. Es decir, hasta que no nos aseguremos de que en esa vía pública no van a circular personas, nosotros no podemos, entre comillas, fumigar la calle. Sin perjuicio de todas las medidas, por cierto, de especial limpieza que se están manteniendo o se han mantenido, por ejemplo, en parques infantiles, pero ahora sí que consideramos adecuado estos 15 días limitar esa actividad. Sí, por favor. Yo tengo dos preguntas. Una, se plantea o se ha planteado en algún momento si empeora, o si hay más capacidad o reencila, la movilidad. Y otra pregunta es, ¿de cara a los próximos amistosos que hay que jugar en el Deportivo de Juegos Día, se podrá realizar, se va a aplazar o cómo se va a hacer? Sí. En materia de movilidad, nosotros estamos a lo que disponga la consejería. Lo mismo ocurre con los grandes eventos. Nosotros, por el momento, no conocemos restricción alguna para que esos eventos puedan celebrarse. Son eventos, al final, que transcurren al aire libre, etcétera. Sí que estamos, como digo, en total comunicación, en comunicación permanente con la consejería para el caso en el que, a medida de ese calado, o bien recomendaran su adopción por ser competencia municipal o ordenaran su adopción mediante orden de la consejería de Sanidad. ¿A dónde este tipo de eventos, como por ejemplo el centro que va a hacer el Deportivo, en la intervención del estadio, puede haber actuar en la zona desde el asimismo, en todo, en todo, en todo, como venimos haciendo, como saben, cualquier evento que aglutine o pueda aglutinar personas pone sobre aviso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de que termine el estado de alarma para proteger y ordenar el tránsito de personas en condiciones de seguridad. Entonces, pues continuaremos con esas medidas. Gracias. 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 Gracias.